Hola que tal amigos aquí MrSoto333 en esta ocasión les traigo la canción que se llaman los dos amigos de los cadetes de Linares ya saben si les gustan los vídeos suscríbanse déjenos un like que eso nos ayuda mucho y también recuerden que tenemos la página en el patrón donde nos pueden apoyar con lo que puedan para que sigamos haciendo y subiendo vídeos subiendo vídeos de tutoriales en el bajo sexto bajo eléctrico y en la melodía del teclado y todo el ambiente continuamos recuerden que me pueden encontrar como Alejandro Soto o MrSoto333 también en Facebook MrSoto333 continuamos con el tutorial la canción está en torno de Sol mayor y empezamos aquí en Si 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 Sol Si Sol La La otra vez y luego de ahí no vamos a ir hasta Re 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 Do Si Do Luego Re 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 Do Si Do La Si La Sol Lo voy a hacer con dedo a leeralls la canción sol y luego si no puedo escribir la canción que está dysponiendo la con la doble escala sería después de y pues ahí está el tutorial de los dos amigos algo así se llama la canción de los cadetes de Linares ya saben si tienen alguna duda, alguna pregunta me lo pueden dejar aquí en los comentarios o en la página de Facebook y recuerden que tenemos la página de patrona y les dejamos el link en la descripción Mr. Sotum 3, 3, 3